En el día de hoy, preguntas reales dirigidas al presidente del Consejo de Gobierno. En primer lugar, pregunta al presidente del Consejo de Gobierno sobre responsabilidad respecto al empeoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía murciana que formulará el señor Pujante de Comando. Señor Pujante. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Garre. La pregunta que le formulo es muy sencilla. Se trata de saber si su Gobierno, el Partido Popular, partido que ha sustentado el Gobierno durante dos décadas, asume o no asume algún tipo de responsabilidad en la situación de degradación social que padece la región de Murcia. Continuos desahucios, miles de personas desempleadas, la precariedad y la temporalidad laboral como una norma en la situación laboral de muchos murcianos y murcianas, la pobreza energética, la falta de atención a personas dependientes. En definitiva, sobre el empeoramiento de la calidad de vida de los murcianos y murcianas en la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pujante. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señor portavoz del Grupo Mixto. Efectivamente, conforme a los artículos 97 y siguientes de la Constitución, los Gobiernos responden de su gestión. No solo debieran de responder los Gobiernos, sino quienes colaboran también con esos Gobiernos, que no se recoge, sin embargo, en la Constitución. Nosotros, por supuesto, respondemos de nuestra gestión. Ahora bien, afirmar que el Gobierno regional del Partido Popular es el responsable exclusivo de todos los males, pues, mire, no. Y decir, sobre todo, que los ciudadanos murcianos han empeorado entre 1995 y el día de hoy, pues, mire, supone un cierto desconocimiento ya preocupante de cuál es la situación de la región, de cuál era el 95 y de cuál es ahora. No es así. Y, desde luego, pues, tampoco responde a la voluntad popular emitida por la ciudadanía murciana durante cinco procesos de electoral. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Pujante. Naturalmente, uno solo puede ser responsable de los actos que realiza, no de aquellos que no realiza. No son ustedes responsables de catástrofes naturales, por ejemplo, como la del terremoto de Lorca, pero sí, por ejemplo, de la gestión nefasta que han llevado a cabo. La no implementación, por ejemplo, del plan Lorca, que ustedes mismos cuantificaron en 1.650 millones de euros. Sí que tienen ustedes que asumir algún tipo de responsabilidad, porque solo así se puede rectificar, solo haciendo autocrítica puede uno corregir el rumbo. Pero, naturalmente, toda la responsabilidad de todos los males que pueda haber en nuestro país o en esta región no la tiene en exclusiva el Partido Popular. Por eso la pregunta concreta es si asumen algún tipo de responsabilidad. No toda la responsabilidad, sino algún tipo de responsabilidad, porque la situación de la región de Murcia hoy en día es una situación peor que la de antaño. Es una situación en la que hay más paro, en la que hay más pobreza, hay pobreza infantil. Es una situación en la que muchas familias no pueden pagarse ni el agua potable ni la luz. Es una situación difícil y complicada. Y yo me pregunto, ¿algún tipo de responsabilidad tienen ustedes, más allá del recurso manido de la herencia recibida? Porque ustedes han gobernado 12 años en España y 20 en la región de Murcia. Naturalmente, otros tendrán otras responsabilidades, pero yo le pregunto particularmente por la responsabilidad de su Gobierno y de los gobiernos que han sustentado en años pasados. Porque el modelo productivo ha tenido alguna responsabilidad. La especulación urbanística y el modelo del ladrillo ha tenido alguna responsabilidad. La apuesta por el aeropuerto de Corvera, que supone una losa para las cuentas autonómicas, ¿forman parte de esa responsabilidad o no forman parte de esa responsabilidad? El hecho de que tengamos que pagar hasta el año 2034 cerca de 700 millones de euros por la desaladora de Florentino Pérez, ¿forma parte de su responsabilidad o no forma parte de la responsabilidad de sus Gobiernos? ¿O la apuesta por la autopista de peaje, que ha tenido que ser rescatada, forma parte de su responsabilidad o no? ¿Novo Cartago y la apuesta por Novo Cartago, ¿forma parte de la responsabilidad del Partido Popular? Ya sé que suya particularmente no. En todo caso, usted podrá ser corresponsable si ha votado en alguna ocasión en el Parlamento acerca de esos proyectos, pero ¿asume alguna responsabilidad en el fiasco que supone Novo Cartago en la región de Murcia, como proyecto y las repercusiones e incidencia que ha tenido? ¿Tiene alguna responsabilidad el Gobierno del Partido Popular en las transferencias en materia de sanidad que hace que tengamos una peor sanidad y una sanidad con dificultades en comparación con otras comunidades autónomas? ¿Asume alguna responsabilidad el Partido Popular con respecto al sistema de financiación autonómica? Porque ustedes, sí, es verdad, plantean y echan la culpa a otros Gobiernos, pero llevan casi cuatro años gobernando. En noviembre son las elecciones generales y en cuatro años han tenido ustedes la posibilidad de modificar el sistema de financiación autonómica, mayoría absoluta en Madrid y mayoría absoluta en la región de Murcia. Por no hablar del tema del agua, el tema favorito de su partido, cuatro años de mayoría absoluta en Madrid, en Albacete, en Castilla-La Mancha, en Aragón y en la región de Murcia, ya han sido absolutamente incapaces también de resolver el tema del agua. ¿Asumen algún tipo de responsabilidad o no asumen ningún tipo de responsabilidad, señor Garri? SEÑOR GARRIE. Señor presidente, gracias, señor presidente. Mire, las responsabilidades en el orden de servir se exigen ante los órganos de los civiles, las responsabilidades en el orden penal ante los juzgados y los tribunales de justicia, las responsabilidades de índole administrativo ante los juzgados y las salas de los contentos administrativos y las responsabilidades políticas cada cuatro años en un proceso electoral. Divida usted 20 entre cuatro y verá lo que se sale. Son cinco. Cinco procesos electorales y cada vez más. Pues claro que, a pesar de eso, asumimos la responsabilidad que nos corresponde, pero también de las cosas buenas. Y yo le puedo decir que el Gobierno del Partido Popular, que ha dirigido el presidente Barcárcel, el Gobierno del Partido Popular, que ha sido apoyado siempre por los grupos parlamentarios entre el 95 y ahora, también somos responsables de que esta comunidad autónoma, entre el 95 y el 2015, ha sido la comunidad autónoma que más kilómetros de autovía ha ejecutado. De tener una red hospitalaria a la que usted hacía referencia diciendo que está muy mal, como no tiene nadie. Ayer mismo lo ponía de manifiesto el presidente del Gobierno. Es que tenemos tres hospitales recientemente inaugurados, el Reina Sofía, el Santa Lucía, el del Mar Menor, el Hospital Materno Infantil, en la Risaca. Pues mire, también me puedo sentir responsable de eso, como de que en vez de una universidad tengamos tres universidades en la región de Murcia o que, fíjese, en el último año hayamos creado y se hayan dado de alta en la Seguridad Social 18.000 personas. De eso también somos responsables. Por lo tanto, le diré que tiene usted un error y es que las responsabilidades en cada sitio y las responsabilidades políticas cada cuatro años. Y le diré una cosa, no se empecine usted en esa cuestión. El Gobierno del Partido Popular, lo mismo a nivel nacional que los últimos años en el Gobierno regional, ha tenido que hacer frente a una crisis que no es, a nuestro juicio, responsabilidad de nadie en particular y de muchos en general. Pero aquí se agravó y se agravó como consecuencia de un Gobierno de la nación que era absolutamente manirroto. Y yo no sé si usted conocerá a un señor que se llamaba Llamazares o se llama Llamazares, pero colaboró mucho, eso lo vi yo en primer término allí viéndolo, colaboró mucho al deterioro de las arcas presupuestarias nacionales. Y con todo eso, lo mismo en la nación. En la región hemos mantenido todos los servicios básicos fundamentales. Y por si faltaba poco, pues mire, ya vamos por 8.750.000 euros en la cuestión de la renta básica. Este año un 30% más de aportación a renta básica. Pero esto no se soluciona con subvenciones y con arreglos también. Hay que ayudarlo y lo estamos haciendo. Como a continuación haré y daré cuenta de todo ello, se soluciona proporcionando un trabajo a aquellos que no lo tienen. Y en eso estamos especialmente. Muchas gracias, señor presidente.